Durante la visita del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, a tierras potosinas, pidió a los diputados que integran la coalición Juntos Haremos Historia a trabajar con unidad y respeto para lograr un cambio positivo en San Luis Potosí, esto luego de que mostraran su inconformidad tras el nombramiento de Gavino Morales como coordinador estatal para proyectos de desarrollo. Sin embargo, la diputada Marité Hernández Correa comentó que más que un regaño, fue un mensaje a la unidad a trabajar de manera coordinada y en equipo por el bien de los potosinos, ya que ese es el objetivo claro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los principios quedan claros, la división de poderes está clara, donde debe de haber autonomía, debe de haber un ejercicio pleno, un ejercicio honesto de las actividades que cada uno representa frente a la sociedad y yo creo que así se va a hacer, yo creo que tenemos claro ese papel, en cuanto al respeto, en cuanto a la coordinación, pues ahí estamos puestos para trabajar, no tenemos ningún otro problema. Por otro lado, la diputada Paola Alejandra Arreola Nieto lamentó que el presidente electo haya evidenciado la mala relación que existe entre la militancia del partido Morena, pues dicha situación afecta las políticas e identidad del partido, por lo que la legisladora hizo el llamado a comportarse a la altura para entender la decisión del próximo presidente. Nos ponemos a trabajar con quien sea y en donde sea, entonces pues humildemente una diputada local no puede, no debe siquiera manifestarse en contra de una decisión presidencial. Destacó que la coalición Juntos Haremos Su Historia llegó para trabajar en equipo, para el beneficio de los ciudadanos, quienes hoy votaron por un cambio. Edición Abraham López, Miguel Ángel Lucio.